El día que yo te besé Traía unas copas de vino No sé si te molesté O te dio pena conmigo Después te pedí perdón Para yo estar bien contigo Yo no quise molestar Yo no quise hacerte mal Solo era un beso de amigos Sufra, sufra, sufra tanto Por la pena que yo traigo Sufro, sufro, sufro tanto Por tu amarga indiferencia Si no logré tu perdón Con mi grande humillación Aquí me quedo yo herido Tuviste tú la razón No me darás tu perdón Un maldito beso de amigos Sufro, sufro, sufro tanto Por la pena que yo traigo Sufro, sufro, sufro tanto Por tu amarga indiferencia Si no logré tu perdón Con mi grande humillación Aquí me quedo yo herido Tuviste tú la razón No me darás tu perdón Un maldito beso de amigos Sufro, sufro, sufro tanto Por la pena que yo traigo Sufro, sufro, sufro tanto Por tu amarga indiferencia Si no logré tu perdón Con mi grande humillación Aquí me quedo yo herido Tuviste tú la razón No me darás tu perdón Maldito beso de amigos Abrago No me darás tu perdón Me darás tu perdón Porque yo soy yo herido No me darás tu perdón En el mar